Armando Nava Arias de Ciudad Neza, 59 años. Respecto a la frase, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Mario, para ti no tiene sentido esa frase, porque careces del conocimiento que representa. Sí, ya sé que está en la Biblia, pero aún así, dígala quien lo haya dicho, no tiene sentido. Pero tiene muchísima profundidad, y hasta ahí la dejo, porque no podría explicarlo, requeriría de mucho tiempo. Uy, Armando, si usted no puede explicar un concepto. No lo puede explicar, porque no tiene sentido. Quiere decir que... Si los muertos están muertos, no pueden enterrar a nadie. Exacto. Que los deudos de los muertos entierren a sus muertos, sí tiene sentido. Y probablemente se deba a una mala traducción de ese evangelio. Tendible. Sí, pero lo que no puede uno explicar es porque uno no lo entiende. Son frases rimbombantes que se escuchan muy bonitas y dices, wow, qué frase. Pero realmente carecen de sentido. No, pero hay unas que las puedes explicar y las aplicas. Pero si algo no lo puedes explicar, quiere decir que no lo has macerado, que no lo has digerido, que no lo has asimilado. Juan Aranda Uribe, Los Reyes la Paz 61 años. La frase, que los muertos entierren a sus muertos, sí tiene mucho sentido. La dijo Jesucristo. Pero ustedes no la entienden porque están muertos espiritualmente. Es una babosada la frase. Le pide permiso una persona a Cristo que lo deje ir al funeral de su abuelo, de su tío. Y Cristo le dice, no, deja que los muertos entierren a sus. ¿Cuáles muertos? ¿Quién va a enterrar al abuelo muerto si no es un vivo? Es una tontería. Jesucristo dijo tonterías. Y esta es una de las más grandes. Isabel Vázquez Hernández de Tultitlán, 75 años. Acerca de la frase, hay muchas cosas que no podemos descifrar de la Biblia. Aunque no lo parezca, es compleja. Pero para mí es que vivimos en un mundo de muertos. Y cuando fallecemos, es cuando verdaderamente empezamos a vivir. No sé si esto sea lo correcto, pero por mucho tiempo me dio vueltas esa frase en la cabeza. Y mi poco entendimiento me llevó a esa conclusión. Saludos y buen día para todos. No, Isabel, está usted muy bien. Isabel, esa es la idea de la frase. El hombre que le pedía permiso decía, Jesucristo estaba muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Tiene usted mucha razón en lo que entiende. No estaba dispuesto a hacer los sacrificios que demandaba Cristo a quien lo siguiera. Porque Cristo decía que abandonada a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, y sígueme. No importa qué tan necesario seas en algún lugar, abandónalos para poderme seguir. Era ese tipo de adhesión incondicional que les exigía Cristo. El Cristo este del que estamos hablando, del Evangelio, a sus seguidores. Era un poco de que o estás con López Obrador 100% o no puedes estar con él. Era lo mismo, ¿no? Pero no lo compares porque si no se va a arrancar todo. Hay una similitud ahí en la exigencia. Claro, claro. De que debe ser absoluta la entrega, pues probablemente para quien se va a enfrentar a una lucha importante contra un adversario difícil y poderoso, eso valga. Pero para el común de la gente no puede ser un consejo válido. Bueno, pero el chiste es lo que sí dice esta mujer. Muerte espiritual. Por eso le decía, pues, los muertos espirituales, déjalos allá. Y tú vente conmigo. Alan Virueña Silva, 58 años, Azcapotzalco. Qué pena, Ingeniero Méndez, que sea tan inteligente y que diga tantas tonterías en tan poco tiempo. Yo lo admiraba. Ahora, con su comentario, recordé a los Beatles que decían ser más famosos que Jesucristo. Y eso, que no soy un religioso recalcitrante. Pero, ¿quién dijo eso? Lo que pasa es que usted no me ha estado oyendo a lo largo de toda mi desempeño. Siempre he mantenido este tipo de afirmaciones. Entonces, no sé qué esperaba que dijera yo. Pero, por otro lado, los Beatles no agarraron una conferencia de prensa a decir en conjunto esto. Fue una pregunta que le hicieron a John Lennon. Y él, a manera un poco de lamento de la situación, decía, en este momento, la gente está tan alejada del estudio de las cosas importantes que nosotros somos más populares que Jesucristo. Eso es lo que quería decir. O sea, lo dice un poco como basta leer la entrevista para darse cuenta que a eso se refería. Claro, la gente farisea de inmediato se paró a escandalizarse y a arrojar piedras. Pero eso es lo que quería decir John Lennon, nada más. Arturo Torres Pérez de Tecámac, 57 años. Mario Méndez insultó de cierta forma a los que somos católicos o cristianos porque mencionó que Jesucristo dijo tonterías. Que Mario no diga que son tonterías lo que dijo Jesucristo. Si él no es creyente, eso es muy aparte. Pero lo que declaró es una aberración. Dijo algunas cosas que no se sostienen. Eso es lo que quise decir. O sea, dijo tonterías. No todas, claro. Hay cosas muy lógicas, muy razonables y que representan sobre todo la sustitución del respeto a la ley del Antiguo Testamento por una interpretación mucho más abierta y más tolerante. Eso, desde luego. Pero hay cosas en que va muy lejos. Cuando avienta a los puercos a un barranco, ¿qué culpa tenían los puercos? Y hay que, lo que dijiste primero, Mario, eso es muy importante. Las traducciones han ido cambiando el sentido de muchas cosas. ¿Quién sabe qué dijo? Ese personaje creado por un conjunto de intérpretes muy posteriores a su época, dijo eso. Pero realmente eso es lo que se señala en el texto original. Bueno, pues, no estoy seguro. Muy difícil de saber. Melba dice, bravo para Mario. Mensaje, Dora. ¿Bravo de aplauso o bravo de estar bravo? No, bravo de aplauso. Ah, bravo de aplauso. Patricio Estrella, el diablo, dice lo mismo que Mario. Ah, sí. Yo nunca había escuchado. Y él dice lo mismo que un personaje de Bob Esponja. Vamos a las mismas condiciones, ¿no? Mario, ¿cómo se llama ese diccionario del diablo? ¿Diccionario de qué? Ah, de Ambrose Bierce. Es extraordinario. Son definiciones muy satíricas de distintas situaciones y objetos. Es sensacional. ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Hay el diccionario del diablo, así se llama. Sí, sí. Y son muy interesantes las definiciones.